Tengo un fuego en mi jardincito Tien plana el cielo y tu caminito Bailan las llamas cuando vas por la calle Y saltan las chispas por respirar tu aire Tengo un fuego, un fuego bonito Me gusta tu viento que huele tan rico Huele a hierbas que crecen en el campo Huele a madera, a madera quemando Tengo un fuego en mi jardincito Tien plana el cielo y tu caminito Bailan las llamas cuando vas por la calle Y saltan las chispas por respirar tu aire Tengo un fuego, un fuego bonito Me gusta tu viento que huele tan rico Huele a hierbas que crecen en el campo Huele a madera, a madera quemando A madera quemando A madera quemando A madera quemando Huele a madera, a madera quemando ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.